Un saludo para Segundito Lana, el hombre que gracias a recorriendo también por diferentes lugares. Y el día de hoy, ¡vamos a continuar! Y un saludo para Richard en el Vara Palma, donde estará el maldeiciano por ahí. Un saludo muy especial. ¡Ese pasillo! ¡Saca tu maneja! ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar! ¡El estilo! ¡La calidad! ¡De los pigaflones! ¡Del amor de Santa Rosa, paisita! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mi que llena el sonido! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Humbertito Chávez! ¡Gracias de aquí! ¡Está presente! ¡Los pigaflones! ¡Y sonido Chávez de Cajamánica! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Asíh, así! Un saludo para la familia Lozano Para la familia Chilón Un saludo para la familia Rodríguez La familia Barganes ¡Eso! Sí, sí, sí Y para Johnny Correa Un saludo para Néstor Correa Un saludo para Lennar Medina Eso sí Y un saludo para Sencindar Correa Toma tu china Vaso lleno, vaso lleno Eso Un saludo para Gilberto Cruzano Y para toda la familia Cruzano Un saludo muy especial Muchas gracias Eso sí Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Así, así Y para toda su mancha brava Ahora sí Así, así Ahora Ay, ay, ay Vanessa gordita Y con ganitas Vamos, Moisés Marchena Eso sí Y con ganas Un saludo para Johnny Paico Para Luz Angénico Río Para Luz Angénico Río Pero no ¡No! inside You So As You That That emphasize You You That